Nos hemos reunido aquí para anunciar un evento muy importante que tendrá lugar el día 23 de julio aquí en Auditorio de Alfredo Krauss a las 7 de la tarde. Es Gala Concierto, las estrellas de ballet ruso, son gente de San Petersburgo, artistas muy conocidos de nivel mundial, todos son exalumnos de la Escuela de Ballet de San Petersburgo, de la escuela más antigua de Rusia, la Academia de Vaganova. Todo este grupo vendrá aquí en Gran Canaria el día 21, llegan todos juntos, tendrán dos días de ensayo y el día 23, que es un domingo a las 7 de la tarde, ustedes van a tener la posibilidad de ver este evento muy importante.